Sueño de libertad Si salgo un día a la vida, mi casa no tendrá llaves Siempre abierta como el mar, el sol y el aire Que entre la noche y el día, y la lluvia azul, la tarde El rojo pan de la aurora, la luna mi dulce amante Que la amistad no detenga sus pasos en mis umbrales, ni la golondrina al vuelo Y el amor sus labios, nadie, mi casa y mi corazón nunca cerrados Que pasen los pájaros, los amigos, el sol y el aire Dorando las olas, a tu temperatura Me hablas de una estrella, que no tiene figura Mirando hacia el suelo, apagas un cigarrillo Esta noche en la trena, huele duro a castigo Y pasan las horas y el sudor se enfría Ha caído una saca, cuando empezaba el día Las olas separan a los muertos de los vivos La diferencia no la marca el físico Yo creo que a ti, te cono cien por diez Y yo en el puerto de Alicante Ya no me acuerdo, la última vez Creo que intentabas escaparte Rompías el silencio en servilletas pintadas Y la musa no solo se tocaba Recuerda amigo, que el percal está muy duro El respeto al verde, siempre le quita orgullo Que quede claro, que estos son hechos reales La juventud respira todos tus colores Aguante de lobo, sediento de hambre Libre como el árbol, que tanto dibujaste Yo creo que a ti, te cono cien por diez Traigo recuerdos de anapauta Ya no me acuerdo, la última vez Creo que intentabas suicidarte ¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias! 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 Yo creo que a ti te conocí en por bien y yo en el puerto de Alicante Toda tu vida fue una lucha fiel y sobre todo aguantaste ¡Gracias! 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 Gracias.